hola a todos y a todas cómo están el día de hoy nuevamente aquí en otro vídeo más para ti un vídeo exclusivamente diseñado para ti para recordar para todas aquellas personas que quizás ya lo vieron y los nuevos integrantes también vamos a recordar los usos del incienso ya el incienso nosotros habíamos hecho una charla hace unas semanas atrás más o menos en taron luna saumerios y protección en mi página de facebook si todavía no te suscribes a mi canal a esa página te invito a suscribirte mandándome solicitud de amistad y yo te voy a aceptar también me puedes seguir también en facebook taron luna que ahí hago las tiradas gratis semanalmente de tarot y recuerda suscribirte a este canal toca la campanita o si no solamente la palabra suscribirse ya estás totalmente suscrito para que no te pierdas ningún vídeo relacionado con distintos temas de esotéricos ya entonces hemos hablado de muchas cosas de magia negra de magia blanca de amarres si todavía no ves esos vídeos también te invito a verlos aquí hay muchas cosas interesantes por ver diferentes tips de protección energética también puedes encontrar en este canal en el canal de escuela de magia y tarot y te invito también a compartir este vídeo si puedes para que muchos de tus conocidos familia amigos puedan ver estos vídeos si se puedan interiorizar conocer más de estos temas así que chicos y chicas acá les habla romy jelen tarotista y maestra reiki para la gente que no me conoce y el día de hoy vamos a ver entonces un tema muy especial este tema es relacionado con el incienso el incienso generalmente lo usamos para muchas muchas cosas hay gente que lo utiliza seguramente para armonizar su casa el rico aroma ya para que no hayan discusiones para que no hayan pelea de pareja por ejemplo o también de relaciones interpersonales de cada miembro de la familia aquí yo te voy a dar otros tips para que se utiliza también el incienso el incienso aparte de lo que vimos que ayudaba también mucho a cargar las peticiones o oraciones que uno le hace al universo también se utiliza mucho para la limpieza del hogar tú puedes colocar incienso en el interior del hogar en el lugar donde ustedes más estén en el hogar compartiendo en el living comedor en la habitación cierto y ustedes lo colocan con la intención de que no haya malos entendidos también el incienso se puede utilizar mucho para que para limpiar por ejemplo cuarzos si tú trabajas con cuarzos o te gustan este tipo de cosas para decorativo o trabajas tú con las energías también relacionados con los cuarzos también en este canal hay vídeos relacionados con significado de los cuarzos así que ojo con eso entonces también tú deberías utilizar el incienso para su limpieza cómo lo vas a hacer lo vas a hacer lo vas a hacer de la siguiente manera vas a observar acá que yo tengo acá ya instalado un incienso puedes apreciar acá está si tú lo tienes instalado lo único que tienes que hacer es colocar el cuarzo sobre el humo que genera este incienso fíjense cómo rodea el cuarzo por arriba por abajo rodeando todo todo el cuarzo se pueden quedar unos minutitos ahí para poder hacer una limpieza de este maravilloso cristal de este maravilloso cuarzo para utilizarlo en lo mejor alguna terapia o simplemente tenerlo como ustedes como amuleto ese es tips número uno luego luego cuando lo hayan terminado lo van a dejar a lo mejor bajo la luz del sol o de la luna un rato para que se termine de cargar pueden limpiar ustedes además de distintos cuarzos acá yo tengo el cuarzo rosa que también lo podemos limpiar armonizándolo con toda la intención de armonizarlo luego también pueden armonizar pulseras equilibrar las energías limpiarlas amuletos que tengan que lo usen a diario es muy importante que esos amuletos siempre lo puedan limpiar cada cierto tiempo porque porque los amuletos los protegen a ustedes de energía negativa entonces si ustedes se la vuelven a colocar sin limpiarlo obviamente no está haciendo el trabajo adecuado entonces ustedes también tienen que proteger a través del humo del incienso el humo del incienso es muy poderoso el incienso significa encender, encender el humo por lo tanto limpia, purifica, protege ¿ya? ahí está la pulsera limpiándose como también si ustedes trabajan con péndulo que también hemos hablado en otros videos relacionados con péndulo podemos nosotros también limpiar las energías del péndulo para que nosotros no carguemos con esa energía negativa sobre todo si ustedes se han comprado péndulos nuevos con gente ustedes saben que la gente los vendedores cierto la persona que hizo también el péndulo las pulseras y todo tiene energía negativa o tiene energías que no sirven a tu propósito por lo tanto todo lo que tú uses para trabajar o para tener como amuleto de protección para armonizar las energías como hemos dicho tiene que ser limpiado cada cierto tiempo ¿ya? y lo mantienes ahí que rodee el humo puedes hacerlo con el incienso colocado ahí o simplemente tú puedes sacar el incienso cierto imaginemos que vas a limpiar la mano de Fátima también que aquí la tengo que hablé en otros videos también de ella la voy a colocar acá ahí está y ustedes también pueden sacar este incienso y ustedes dirigir el humo si fuera posible ¿ya? también lo pueden hacer no hay ningún problema siempre cuando ustedes tengan que rodear el humo ¿ya? acá entonces son todos los beneficios que tiene este maravilloso maravilloso incienso ¿cierto? elemento purificador elemento que ayuda a restablecer las energías negativas a positivas incluso si te sientes cansado agotado agobiado puedes hacerlo cerca de ti tú trata de sentir este aroma trata de sentir y disfrutar de este maravilloso aroma junto a los tuyos junto a tu familia junto a los que te quieren este es el video para ti para que aprendas más y más de esta maravillosa técnica y otras técnicas más que te voy a enseñar a ti siempre cuando me ayudes a compartir los videos a darle like y ojalá algún comentario que me dejes aquí en mi canal de youtube bendiciones gracias por seguirme en todas las páginas en instagram romigelen tarotista en youtube en facebook un abrazo que estés muy pero muy bien